¿Qué es la realidad carcelaria? Nosotros la queremos construir a partir de cinco ejes. El primer eje es perfeccionar gendarmería, trabajo en el cual ya estamos abocados. El segundo eje consiste en construir más y mejores cárceles y en ese sentido las próximas semanas presentaremos un plan que va a dar a conocer nuestra nueva matriz carcelaria. En tercer lugar, tenemos que fortalecer las penas alternativas a la prisión. En ese sentido también, en agosto del año pasado, mandamos un proyecto de ley con una inversión por más de 24.000 millones de pesos y que esperamos que se termine de aprobar en el Congreso en los próximos meses. También, como cuarto eje, como parte de nuestro plan integral, tenemos que fortalecer las tareas de rehabilitación y reinserción. Durante el año, les iremos dando a conocer distintas medidas sobre esta materia. Como último eje, y es lo que hoy día nos convoca, también tenemos que modificar nuestra legislación penal a efectos de conseguir un uso racional de la cárcel. Como ha expresado el vicepresidente, nadie puede discutir que nuestras cárceles hoy día están sobrepobladas y en crisis. Nadie puede desconocer que lo que pasa con una persona dentro de la cárcel determina lo que va a hacer esa persona una vez que salga de ella. Y el caso es que esta materia incide directamente en la seguridad pública de nuestros propios ciudadanos. Las cárceles, bajo sus actuales condiciones, se han transformado en fábricas de delincuentes cada vez más peligrosos, en universidad del delito y muchas veces en un procedimiento de sanción a personas que en realidad no representan un verdadero riesgo, pero que lo estamos transformando eventualmente en lo que no eran, en criminales peligrosos. No nos hace sentido que personas que no representan un riesgo para la seguridad, que cometen delitos menores, terminen finalmente determinadas a cometer hechos de sangre. No nos hace sentido que personas que han cometido delitos menores, finalmente ingresen a la cárcel para aprender nuevas formas de cometer delitos. En definitiva, no nos hace sentido que nuestros actuales recintos carcelarios estén incrementando de manera general el nivel de peligrosidad de las personas que están allá adentro. La cárcel, y hay que decirlo con claridad, es una herramienta esencial para combatir el delito. Pero con igual convicción, estamos seguros que la cárcel hay que usarla para aquellos que de verdad merecen estar en ellas. No así para personas que no representan un peligro para la sociedad, no así para personas que han cometido delitos menores, y que al someterlas a la cárcel, lo único que estamos haciendo es, insisto, transformarla en lo que nunca fueron. Ingresándolas, en definitiva, al camino del verdadero crimen, cuestión que solamente se produce producto de haberlas encerrado equivocadamente cuando la cárcel no parecía la medida correcta para ellos. A los delincuentes peligrosos y violentos, aquellos que mortifican nuestro día a día, aquellos que nos martirizan, les vamos a aplicar la cárcel. Para ellos sí las queremos, y los vamos a tener presos todo el tiempo que sea necesario, hasta que ellos modifiquen su conducta y aprendan a respetar a la sociedad. Nos aprendan a respetar a todos los que vemos que la sociedad debe desarrollarse de forma honesta. Para ellos queremos un trato justo y digno. Queremos superar las condiciones de hacinamiento, cosa de trabajar en su rehabilitación y reinserción. Pero también queremos dos cosas, mayor rigor, mayor control, mayor disciplina, y sobre todo, evitar que, por las condiciones de hacinamiento que tenemos hoy día, estos delincuentes peligrosos y violentos sigan extendiendo su influencia negativa sobre personas que no son peligrosas y que no han dado un paso al verdadero crimen. En este contexto, lo que hemos planteado es, como gobierno, ¿qué medidas podemos adoptar para descongestionar nuestras cárceles sin comprometer la seguridad ciudadana? ¿Cómo podemos implementar una política carcelaria inteligente y que no solamente sea compatible, sino que complementaria a nuestras políticas de seguridad? Y hoy día lo que presentamos es una política de Estado, una política carcelaria inteligente, a la cual estamos convocando a todos los sectores políticos, sin división y sin distensiones, bajo el convencimiento que se trata de un plan correcto, racional y seguro. En este contexto presentamos cuatro medidas, la mayoría de las cuales consisten en modificar nuestra legislación penal, a efectos de evitar que en el futuro sigamos metiendo a la cárcel a personas que no tiene sentido seguir metiendo presas. La primera medida que se propone específicamente y que presentamos es modificar nuestra legislación penal de manera que no vayan a la cárcel aquellas personas que no pagan penas de multas de dinero. Aunque parezca sorprendente, cada año ingresan nuestros penales cerca de 2.500 personas porque no han pagado una multa de dinero. Son personas que pasan pocos días en prisión, que solo tienen pendientes con la sociedad el pago de una cantidad de plata, pero que absurdamente las estamos exponiendo a que se conviertan en lo que no son, criminales peligrosos. La modificación que proponemos en este sentido es que estas personas, en vez de ir a la cárcel, presten servicios comunitarios. La segunda modificación que proponemos, o segunda medida, es cambiar nuestra legislación penal a efectos de regular las penas inferiores a un año. Me refiero a aquellas personas que han cometido delitos menores y que terminan condenadas a una pena inferior a un año de cárcel. En este sentido, la modificación que postulamos es que estas personas, eventualmente, a criterio del juez, en vez de cumplir su condena en la cárcel, también sean enviadas, si así el juez así lo determina, a cumplir servicios comunitarios. Y que, en definitiva, le devuelvan a la sociedad el mal que han causado, prestando servicios y trabajo en beneficio de ellas. Al año, ingresan aproximadamente 3.000 personas que han cometido, insisto, delitos menores a cumplir penas de cárceles inferiores a un año. En ese sentido va la modificación. Y si ustedes miran, con la primera medida y la segunda medida que hemos anunciado, ya se juntan que en el futuro, eventualmente, tendríamos en una proyección que dejaríamos de ingresar a la cárcel de orden de 5.000 personas, número que puede cambiar, obviamente, dependiendo como evolucionen las cifras. Pero ese es el rango estimado. Una tercera medida consiste en establecer criterios objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional. En esto quiero ser claro. La libertad condicional es una institución que rige nuestro país hace más de 90 años y que juega un papel claro en incentivar la rehabilitación de los condenados, que los condenados finalmente abandonen su propósito delictual. Se accede a la libertad condicional. Un condenado clasifica para la libertad condicional una vez que ha cumplido la mitad o los dos tercios de su condena, ha exhibido muy buena conducta y, adicionalmente, ha mostrado una voluntad de no volver a delinquir. Nuestro cambio en este sentido es establecer criterios objetivos para regular que la persona acceda a la libertad condicional y termine de cumplir su pena bajo un régimen de supervisión y control, pero bajo consideraciones netamente objetivas y exentas de influencia política. ¿En qué consiste el cambio? Que resuelva la libertad condicional, no los seremios de justicia como ha venido ocurriendo durante las últimas décadas, sino que una comisión de libertad condicional integrada por 10 jueces. Criterios técnicos objetivos, de manera que los condenados entiendan y confíen que si se rehabilitan, si abandonan el camino del delito, van a poder acceder a este régimen de cumplimiento excepcional de condena. Una cuarta medida consiste en establecer un régimen especial de pena a través de lo que se conoce como un indulto conmutativo que no extingue la pena, sino que la modifica. ¿Quiénes están contemplados en esta propuesta de conmutación? Tres grupos. Primero, aquellas personas que están en salida libre, que cumplen su condena en salida libre actualmente. ¿Quiénes están en esa condición? Son personas que están condenadas, pero que han dado pruebas de tal buen comportamiento y renuncia al camino del crimen, como que ya hoy día solamente van a dormir a la cárcel. Salen todos los días, en horario diurno, y vuelven a la cárcel a dormir. Actualmente hay alrededor de 900 personas, y para ello estamos pensando conmutación de pena bajo los requisitos generales que voy a indicar después. Un segundo grupo son aquellas personas que han cometido también delitos menores y que han sido condenados a reclusión nocturna. En este caso estamos hablando de personas que, desde el principio son condenadas a ir a dormir a la cárcel desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estamos pensando que la conmutación de pena opere en la medida que estén bajo ese régimen y que hayan cometido también, que es la constante, delitos menores o no peligrosos. Si ustedes piensan y analizan estos dos grupos que ya he mencionado, los que están con salida libre y con reclusión nocturna, estamos hablando de personas que la conmutación no genera ningún incremento o ninguna afectación de la seguridad pública, porque ya hoy día están libres. Lo único que se traduce en la conmutación es que no los llamemos a dormir en la cárcel y que nos permitan, de alguna manera, disponer de esas camas que las necesitamos y de esos espacios que los necesitamos para los delincuentes peligrosos y violentos, no para personas que ya están circulando en el medio libre. El tercer grupo, en el cual hemos pensado conmutación y en el cual proponemos conmutación, son para las mujeres que hayan cometido delitos menores, que tengan cumplida dos tercios de su pena y que además hayan mostrado excelente conducta en los dos semestres anteriores a la promulgación de esta ley, con una bonificación especial, tratándose de mujeres que tengan hijos menores de dos años, caso en el cual le exigimos dos tercios de la pena cumplida menos seis meses. Para todas estas personas a quien se propone una conmutación, se les exigen tres requisitos o tres condiciones. Primero, no tienen que estar involucrados en ningún delito peligroso, homicidios, parricidios, violaciones, abusos contra menores, narcotráfico, microtráfico y así un listado que excluye delitos peligrosos de connotación social. Lo segundo es que tienen que, para acceder a esta conmutación, suscribir un compromiso de no volver a delinquir. Y si nos fallan, dentro de los próximos cinco años, si llegan a infringir este compromiso, a la nueva condena se les va a agregar la pena conmutada. Y el tercer requisito es que van a quedar durante cinco años bajo un procedimiento de supervisión por parte de Gendarmería de Chile. Finalmente, quiero señalar que tenemos pendiente, y es algo que debemos abordar como sociedad, un cambio a la legislación penal a fin de hacernos cargo de aquellas personas que, estando condenadas, padecen de enfermedades terminales, en términos tales que están postradas y no les queda más allá de una sobrevida de seis meses, y también hacernos cargo de aquellos condenados que son mayores de 80 años, han cumplido parte de su pena y no han sido condenadas a un delito de presidio. Asimismo, y con esto concluyo, también estamos trabajando en introducir modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente y en mejorar las condiciones de privación de libertad en la que actualmente están sometidos los adolescentes y fractores de ley. Muchas gracias. Ministro, ¿hay en este último caso que habrían personas que están involucradas a los derechos humanos que a veces están postradas de los 80 años y tienen alguna enfermedad terminal? Como hemos señalado, dentro de las medidas, nos estamos incorporando dentro de este paquete una legislación para enfermos terminales y para personas ancianas mayores de 80 años de edad. Creemos que tenemos que construir los consensos y vamos a buscar a construir los consensos. Todavía no vemos que esos consensos estén disponibles, pero nos asiste la convicción que hay que avanzar en esa dirección y que en ese sentido, durante la tramitación de este paquete que no incluye esta medida, bien podría imponerse finalmente un acuerdo de unidad nacional que también alcance a esta legislación que no está pensada para ningún grupo en particular, pero que tampoco pretende discriminar a ningún sector en específico. Quiero explicar para efectos de dirimir las dudas. Nuestro paquete comprende las medidas que anuncié y no comprende legislación especial para ancianos y enfermos. No estamos presentando un proyecto de ley. Lo que sí decimos es que nos asiste la convicción que en algún momento la sociedad va a tener que abordar estos casos humanitarios y que en definitiva vamos a tener que plantearnos y desarrollar la discusión en busca de esos consensos. En tanto, no está incluido en este paquete de medidas, pero nos asiste la convicción que en algún momento, más antes que después, vamos a tener que avanzar en esa dirección. ¿Cuál es la cifra que el plan podría ser realizado? En esto, las cifras hay que analizarlas en una cronología correcta. Respecto a las primeras medidas, las personas que están condenadas a pago de pena de multa y que hoy día, por delitos menores, lo mismo que aquellas personas que están condenadas a penas inferiores de un año, más que producirse una liberación de personas, va a traducirse en un cambio de la legislación penal de manera que en el futuro no sigamos ingresando a la cárcel personas por estas circunstancias. Y nuestra estimación, como lo señalé, es del orden de 5.000 personas. Respecto a aquellas personas que están favorecidas con la conmutación, que es la otra medida, se trata de 600 mujeres, se trata, por otro lado, en lo que se refiere a reclusión nocturna, de una liberación del orden de 2.500 plazas y en lo que se refiere a aquellas personas que están con salida libre, del orden de 900 personas. Esas sí que acceden, producto de la conmutación, bajo el régimen y las condiciones que he señalado, a desocupar las cárceles desde ya. Gracias.